Solo Solo yo no puedo estar Porque diriges mi caminar No habrá otra que ocupe tu lugar Decimos tanto en la mar Que hoy yo no puedo estar Y voy a seguir tus huellas No quiero estar solo Solo Yo no quiero estar solo Porque de todos modos Sin ti no sé quién soy Solo Yo no quiero estar solo Eres parte de todo De mi ayer y mi hoy Porque un beso nuestro Siempre me muerto Hoy cultivo de ese beso Nuestro amor Si me llegas a faltar Oye, moriré de soledad Te necesito Pues yo no puedo estar solo Solo Yo no quiero estar solo Porque de todos modos Sin ti no sé quién soy Solo Yo no quiero estar solo Eres parte de todo De mi ayer y mi hoy Ay, solo No, no, no Ya no quiero estar sin tu cariño Pues ya no tengo quien me mime como un niño Ay, no puedo estar sin tu cariño Ay, yo no quiero estar No puedo estar ahí sin tu amor Ya no quiero estar sin tu cariño Yo no puedo estar solo No, no Ay, solo no Solito ni no pienses Porque un amor como este Ni se compra ni se vende Dice Dice Te moriré de soledad Si no estás conmigo Vivo enamorado Desesperado Te moriré de soledad Si no estás conmigo Ya no aguanto más este sigilo Moriré Si no tengo tu cariño Moriré Sé que sufriré mi amor Moriré Por eso seguiré tus sueños Moriré Porque no quiero estar solo Solo Me moriré de soledad Si no estás conmigo Si no estás conmigo Sé que mi alma lo soportará Me moriré de soledad Si no estás conmigo Solo no Ya no quiero estar solo Sí ocho Atenое Que no estás conmigo Que no estás conmigo Por eso exclusivamente